Nicolás Bernardo de Maquiavelo, mejor conocido como Nicolás Maquiavelo, fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna y figura importante del renacimiento italiano. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, en el seno de una familia perteneciente a la nobleza, aunque empobrecida. Sus padres fueron el abogado Bernardo Maquiavelli y Bartolomea di Stefano Nelli. Maquiavelo tuvo una educación humanista y cuando terminó sus estudios en 1494, se integró en la vida pública como funcionario de la República de Florencia. En 1498, tras la caída de Girolamo Sabonarola, fue nombrado secretario de la segunda cancillería, encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, lo que lo llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de España, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. En 1505 creó la milicia nacional, en 1509 reconquistó Pisa, puerto de suma importancia para la República Florentina. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del estado y en la psicología de sus gobernantes. Su carrera política terminó el 7 de noviembre de 1512, cuando las tropas florentinas fueron derrotadas en Prato, a manos de un ejército español al servicio del papa Julio II, y el retorno de la familia Medici a Florencia. En febrero de 1513, Maquiavelo fue acusado de traición, encarcelado y torturado. Tras recuperar su libertad, se retiró a una casa de su propiedad en las afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas, su obra maestra, El Príncipe, que Maquiavelo terminó en 1513 inspirado en César Borgia y dedicó a Lorenzo de Medici, en un intento de ganarse su simpatía, pero fue despreciada por los Medici. El Príncipe fue publicado cuatro años después de la muerte del autor en 1531 y fue incluido en el índice de libros prohibidos por la iglesia. En julio de 1520, el cardenal Julio de Medici le confió varias misiones y cuando se convirtió en papa en 1523 con el nombre de Clemente VII, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones en 1526 y en 1527 de las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo consigo la caída de los Medici en Florencia y el retiro político de Maquiavelo. Fueron numerosas obras las que Maquiavelo redactó, entre las cuales destacan discursos de la primera década de Tito Livio, del arte de la guerra, historia de Florencia, la vida de Castruccio Castracani, la mandrágora, entre otros. En cuanto a su vida privada, Maquiavelo se casó en 1502 con Marietta Corsini, con la que tuvo seis hijos. Nicolás Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527 en Florencia, Italia, a causa de una peritonitis aguda a los 58 años de edad y fue sepultado en la Basílica de la Santa Cruz. A pesar de la controversia que rodea su obra, Maquiavelo es reconocido como uno de los principales fundadores de la ciencia política moderna y su legado perdura en el estudio de la política y la ética. Interesante, ¿no? ¡Biografismo! Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.